Yo creo que nuestro proyecto influye en que, por un lado, somos gente, somos dos personas que vivimos y estamos enraizadas a este territorio, los dos vivimos en fincas aisladas, por tanto nos cuidamos de caminos, nos cuidamos de bosques, nos cuidamos de fincas, allí donde tenemos las colmenas también cuidamos los accesos, cuidamos las fincas y pienso que tener colmenas como tenemos nosotros, que son pequeños grupos de colmenas por diferentes zonas de la comarca, pues colaboramos con el hecho de que haya polinizadores en diferentes sitios y no en una cantidad muy grande, pero existen todo el año en diferentes lugares de la comarca. Y también pienso que lo que aportamos es una miel, un producto, un alimento producido con los recursos locales para la gente de este lugar, de este entorno.